Mi ángel, mi dulce, ven conmigo, ven conmigo, ven, gracias a la moncha. Dulce, muy dulce un angelito, ahí me sacas a las medias. Entran, salen, la madre llega en un patrullero, raro, a mí no es por nada, pero esta Carolina, no sé, a mí me da mala espina. No sé, no me cae bien. ¿Sabes que a mí tampoco? ¿De veras? No sabes lo que me alegra no ser la única. Porque yo no, no es por criticar, no, no sé, pero a mí me dan una cosa. No, a mí también, a mí también. ¿Y haces de esas minas que se te hacen las amiguitas de entrada y después te la dan por atrás? Hola, ¿qué tal? Me parece que le tomó el gustito al kiosco, porque en cuanto puede se manda. Qué cara dura, qué cara dura. No, pero hay que reconocer que es una chica sincera. Tiene cara de atorranta y es una flor de atorranta. Ya lo creo, tía. Vamos a atender. Sí, nos vamos a esperar a la señora. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? Sí. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. Es que no soy de mucho jugar, viste. Bueno, mejor, suerte de principiante, ¿no? ¿Tenés algún partito? Sí, me gustaría jugarle a la ladrona. El ladrón, el 79. Ahí está, ahí está. ¿Cuánto? No sé, dos pesos. Bueno, el ladrón, la ladrona es lo mismo. Sí, ¿no? ¿Qué, te robaron algo? En realidad no lo sé todavía. Vos andás con cuidado, mi amor, porque este barrio está lleno de ladronas. Ah, sí, por suerte no soy del barrio. ¿Qué, trabajás por acá? No, no, no. No. ¿De visita, sobrino, suegra, tío? No, 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 sobrino no tengo, no. ¿Pero suegra sí? Sí, sí, pero no, no vive por acá, no. Es raro que alguien venga de paseo por acá, ¿no? No, bueno, en realidad no estoy de paseo, la conozco a Carolina. Ah. Ah, la vecina nueva. Sí, hace poco, señora, ¿no? Y no hace un mes todavía, ¿no sabías? No, sí, bueno, pensé que yo estoy con tantas cosas que no sé ni dónde estoy parada. Y ella además con el tema de la casa nueva, el negocio nuevo, pobre, tampoco hablamos. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? El tíojo acá, el polirubro, este, Culimano. ¿Culimano te dijo que era de ella? Claro, sí. Eh, toma tu numerito, mi amor, los dos pesitos. Ahí está, tía, me mira un segundito el negocio. ¿Dónde va, ni nada? A poner los puntos sobre la silla, tía. Ay, más que puntos, van a ser bombas. ¿Sabés qué, Sisco, le contestó a un guaraní? ¿Podés creer, vos? No. Sí, digo, sí, sí. Sí, lo tiró. Y vos sabés, lo más maravilloso de todo es que cuando... Lo más maravilloso de todo es tener este pedazo de hombre... No, pero para qué falta la mejor parte. La mejor parte viene ahora, mi amor. No, no, para, pero ahora vos querés hacerlo de... Ahora. Nos faltan los cositos, los cositos. ¿Qué cositos? Los cositos, para cuidarnos, los cositos. Dejá los cositos tranquilos, que a vos te cuido yo, me locotón. Está tocando, está tocando. Si yo te estoy tocando. No, no, está tocando el tibre. El tibre está tocando. Dejá, no, bravo, no, bravo, soy listo. No, no, pará, pará, telita, pará, pará, telita, por favor, te lo pido. Un pastor manuelista tiene que estar siempre de guardia. Puede ser una emergencia, che. Yo tengo la emergencia, yo tengo la emergencia. Yo tengo la emergencia, Manuel. Pero tenemos que abrir, tengo que abrir, telita, por favor. Hola. Májala. Hola, güey. Necesito una favor, muchachos. Ustedes me tienen pico que ayudar. No pueden ser después. No, no, es una cosa urgente, ¿sabés qué? Necesito que me presten pico la casa para que la Martita me haga los delirios. ¿Acá? Bueno, no, yo pensaba, yo pensaba hacerlo todos los livings, pero si vos querés, lo hacemos dentro del congelador también. La casa de Manuel está abierta para vos. Uy, no, no, perdón, la casa de Manuel y Estela está abierta para vos, pero no para Martita. No lo podés hacer en otro lado. En la casa de ella, no puede ser. Lo que pasa es que las cuñatas ahí no quieren hacerlo en su casa. Y acá, un ratito, ¿qué te jode? Me jode, me jode. ¿Qué? ¿No me pude joder? Dale. Yo no puedo creer lo poco solidaria que vos sos. Así, así, y yo poco solidaria, ya que si sos tan solidario, resuélveselo vos. A ver. Y claro que lo voy a resolver. A ver, ¿cómo es? Mira qué fácil que lo resuelvo, mira. Sí, yo. Mira, dame el brazo, dame el brazo, mamá. Sí, pero no. Dame el brazo. Mira qué fácil que lo resuelvemos, mira. ¡Para lá, pastor, para lá! Se está olvidando los zapatos. Ahora los agarra, los zapatos. ¡Para, para! ¡El violento es miércola! ¡Para! ¡Para! Como si no fuera suficiente con un idio, ahora tengo dos idios. Ahora entiendo todo, Julián, clarísimo lo veo. No, maravilloso, era ahora, porque nunca entiende usted. Está bien. Nunca pensé que iba a ser capaz de una jugarreta tan vil, Julián, tan baja. ¿De qué habla? No se haga el inocente, Julián. No se haga el inocente, se lo pido por favor. Esto está planeado con maldad y alevosía. Con razón, tanto apuro para que me vaya del kiosco, ¿no? ¿Apuro? Sí. Pero la sociedad lo tendría que haber disuelto mucho antes. ¿Qué apuro? Me dormí yo. Acá la única dormida soy yo, que no me di cuenta de la jugarreta que estaba armando con la otra. ¿Qué otra? Tiempo al tiempo, Julián. Ya se va a arrepentir, Julián. No le va a alcanzar la vida para arrepentirse. Esta no se la perdono así nomás. Llegué algo en la vida que no me voy a arrepentir de sacarme a la bestia de un cil. ¿Qué haces vos? Juli, mirá, nosotros necesitamos una manito, por favor, tuyo. Ajá. Yo llegué a la conclusión de que yo nací para eso, para hacerte favoreo. Yo cuántas veces te lo dije, vos tienes un corazón de samaritano. El corazón de samaritano los huevos de mono tengo, de todo tengo. Bueno, mirá, después charlamos de eso. Yo lo que te quiero pedir es su cucho para que Marta le haga el test del idiota al CIDES. ¿Puede ser? Mirá, viéndolo como funciona, le va a dar positivo el idiota. Uy, yo te escucho, patro. ¿Vos sabés que las cosas que yo más quiero en el mundo es eso? Es un perfecto idiota como él, como el Manuel. Ponéle la firma, que lo sos. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, qué... ¿Pero desde cuándo no te llamas Ramón? No, me conocen con otro apodo anterior. ¿Le conocen con el apodo del pitilín? Nosotros le... Le llamamos pitilín. ¿Vos querés usar su cucho con Marta? Anda antes que me arrepienta. Anda, anda, anda. Anda. Vamos, 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 vamos. Eh, discúlpeme, ¿está la dueña, la simpática? No, dijo que en un minuto llegaba. Ah, bueno, ahora está acá. Bueno, bueno, la espero. Está lindo el kiosquito, ¿eh? La verdad es que... Sí, está bueno. La única pena son las hormigas. Ay, no me diga que tiene hormigas. Sí, uf. Usted, mire que... ¡Ahí anda, ahí anda una, ahí anda una! ¡Ay! ¿Pero cómo? ¿Cómo hace para verlas? ¡Qué barrio! Y son años, siempre, hormiga. ¿Qué barrio? ¿Sabe que yo envidio a la gente que tiene buena vista? ¿Sabe que yo de chiquita uso... Bueno, ahora uso lentes de contacto, ya anteojos no uso más, ¿no? Pero realmente usted tiene un problema menos, Ramón. Sí, uno menos. Cada vez que remato uno se me suman quinientos. Acá hay otra. Chicas, chicas, ¿no escuchan? ¿Les gusta cómo son? Viste que son importados, que tienen el aro ese acá abajo, que te levantan... Son ideales, ¿sabes qué? Para mentirle, da. Porque viste que a partir de los veintiocho años, ¿no es verdad que es como un flan que se va para el costado? Se bambolea para abajo. Esto, fíjate vos que te levanta, te hace como un up, y entonces puedes mentirle, da, ¿no? Y puedes, bambolea, y no se cae. Así que acuérdense, veintitós, 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 veintitós... Yo no sabía que estabas con las chicas, ¿cómo es que hay como las envidios? ¡Qué dioscas! ¿Hasta cuántas veces te tengo que decir que toques el timbre si yo estoy vendiendo, si tengo clientes? Pero yo no sabía que estabas con gente, ahí mostrame como te quieras. Sí, mi amor, después te van a mostrar, ahora está la habitación, vayame a la habitación. Yo las acompaño, chicas, por acá, por favor. No, no, vos no acompañás a ninguna parte, vos te quedas... ¡No me arruines el trabajo, te lo sigo! ¡Eso es el perro del hortelano, vos! ¿Qué le pasa a tu hermana, que está gritando como una loca? No, no pasa nada, mamá. ¿Se puede saber a dónde vas vos con esa filcha, eh? Ha dado una vuelta por el barrio. La imagen es muy importante. ¿Qué le pasa a vos? No, no pasa nada, tengo un calambre en la pierna. Mamá, te pido, mamita, por favor, no empeces con tus cosas de nuevo, te lo ruego, mamá. Quédate tranquilo, mi amor. Esta vez voy a hacer todo bien. Las chicas, de a una, bebé. Yo sé, mamá, yo sé. No sé, en cinco minutos me dijo que estaba acá. Sí, pero pasaron como ocho ya. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Viniste por las chancletas? Búscalas, Ramón, las chancletas. ¿Búscalas? Sí, estaban por acá. No, 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 no vine por las chancletas, no se moleste, Ramón, no se moleste. Vine por el cartel. ¿Qué cartel? ¿El cartel? ¿El de vendedores de Cosméticos? Exactamente. La verdad que estoy con muchas ganas de trabajar y yo vendiendo no saben lo que soy. Así que no sé, bueno, si me dicen quién es la persona que puso el empleo, que exprese el empleo. Hola, Mónica. ¿Qué haces vos acá? Vengo a contarte algo que te va a interesar. Ay, que siempre me trajiste problemas vos. ¿Que yo te traje problemas? Sí, sí, vos sí. No es así, yo te dije la verdad desde el principio. ¿O no era cierto lo de tu marido y Chini? Ex-marido. Si me hubieses hecho caso a mí, hoy no dirías ex-marido. Perdóname, nunca fuiste ninguna santita, vos tampoco, ¿eh? ¿Yo? Vos, sí. Vos andabas también, ¿te decís Julián o no? Ay, por favor, Mónica, jamás, jamás, jamás yo miré a Julián de otra manera que no fuera como socio. Ah, perdóname, ¿y lo que yo vi? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿No viste nada? En todo caso, mira, si alguien se confundió, tal vez fue Julián, ¿viste? Confundió la sociedad con otras cosas y bueno. Perdóname, ¿qué querés decir? Que los hombres son todos iguales, ¿viste? Ven a una mujer atractiva y enseguida, ¿viste? Te quieren llevar a la cama, para decirlo así. A la cama. Pero bueno, yo no soy ese tipo de mujer y lo sabés perfectamente. Se revuelcan así con cualquiera, como otras. ¿Como otras? ¿A quién te referís? Mira, vos tómalo como quieras, pero como te avisé una vez lo de Chini, hoy te toca avisar de nuevo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo de la nueva, la vecina nueva, Carolina. No, no, no me interesa para nada, disculpame, no quiero saber nada. Ah, ¿no te interesa? No, no. Mira, te lo digo una sola vez y para que te quede bien clarito. Carolina anda revoloteándole a tu marido. Tu ex, marido. ¿Ustedes no saben o no saben quién puso el cartel? ¿Ella? Ay, no entiendo. ¿Cómo no entendés? Quiero decir que él es el responsable de este malentendido. ¿Yo? Bueno, muy bien. Usted vende cosmética, yo estoy dispuesta a trabajar. Señora, no vendo nada. Sí, como vender, vendés de todo. Vendés cosmética y hasta vendés chinelas. Es maravilloso como empleado, pero qué cosa, eso es caótico. Ah, sí, sí, caótico. Usted pone el cartel y la arruga. Por favor, lo diga. ¿No puso usted el cartel? No mientas... No mientas más, Ramón. No mientas más. Señora... Esto te va a costar bien caro. ¿Sabes que no me gusta que mientas frente a las personas que vienen a comprar este negocio? No, soy yo. ¿Quién pegó el cartel? ¿Usted? ¿O yo? Yo, güey. Claro. Ah, ya está. Entonces, bueno... ¿Y qué te dije? ¿Qué te dije? Que tenías que sacar el cartel de la vidriera porque yo tenía todas las empleadas, todas las vendedoras. No me lo dijo esta. No, no. Te lo dije. Nunca lo dije. Sí, tenés la cabeza en cualquier rato. ¿Sabes lo que me confirma esto a mí? Que vos sos un empleado inepto. Eso es lo que me confirma esta situación. No, yo soy inepto. Señora, esta situación me tiene las pelotas llenas. ¿Cómo las? Sí, señora. ¿Las pelotas llenas? Sí. Pero que sos un desagradecido deporte. ¿Ya sabés lo que sos? Un sinvergadito. ¡Ya, me he pensado volvió loca! ¿Cómo me vas a hablar a mí de esa manera, eh? ¿Cómo me vas a hablar de esa manera a mí? ¿Sabés todo lo que yo he hecho por vos? ¿Todo lo que he conseguido para tu vida? Y vos entraste a la canal y te has agradecido mentiroso. ¡Pasa! ¡Caramba, tenés! ¡Perdoname, señor! ¿Le puedo explicar la situación, señora? No, no se moleste, Ramón. Creo que algo entendí ya, ¿eh? ¿Qué hago con eso? ¿Qué más me puede pasar a mí? Va, y viene todo el tiempo, che, que viene, que pasa. La que estuvo hoy en la agencia dijo que Caro es la dueña del kiosco. Julián, lo que quiere es sacar a Maite y poner a la nueva. Qué rápido tu yerno, ¿eh? Y qué bien sabe elegir. Algo, algo debe tener ese muchacho, ¿no? Porque vienen de a una en fila. ¿Qué va a tener? Debe tener algún encanto oculto, che. Será muy dotado. En estas cosas el tamaño no tiene nada que ver. A veces es mejor unos chiquititos juguetón que unos grandes sons. Eso lo dicen las que no tuvieron la fortuna de probar una cosa. Ay, yo no puedo opinar, no sé. Porque para mí el rigor masculino, no sé, no lo conozco, yo. Mi yernito, la verdad, se la busca una más atorranda que la otra. Primero la tetona y ahora la falsa cubana. ¿La vieron a la madre? ¿No es lo que es la madre? No, está todo bicho con la madre. No, ¿cuánto la vieron? Esta mañana.